Mira lo que tengo aquí, abuela. ¡Qué preciosidad! Mira qué funda te han puesto. Teresa la pela ya. Esto es un móvil para personas mayores. Jorge es un chico que también viene extranjero como la de Siré y para hablar con su abuela tenía que llamarla por teléfono. Ha creado un móvil para personas mayores que con solo dos toques puedes llamar a la persona que quieras. ¿Cuál es el botón? ¿Llevamos a Néstor? Vamos, además. El de una, un pítido, llena a otro. ¿Dónde estás? Que te estoy esperando para que vengas a echarles un chupito o algo que le echamos las secas. ¡No va, que voy ardiendo! Cuando vayas a bailar, Teresa... Ojalá tú llegas. Te lo enganchas y lo llevas como las modernas. Y este móvil tiene una aplicación que vemos todo en tiempo real. Vemos la batería que le queda en el móvil, dónde estás ubicada... Igual me voy al baile con todo el joven disponible. La base de carga. Cuando se queda sin batería, directamente, se pone así y no tienes que tocar nada. Pero, ¿sabes lo mejor? Pueden hacerte videollamadas. Ahora sí la de Siré que quiere llamar. Tú no tienes que tocar nada. Mira quién llama. ¡Ay, mi neta! Pero mira, que se cogerá solo. Mira. ¡Abuela! ¡Hola! ¡Cariño mío! ¿Qué tal? ¡Cariño mío! ¡Muy bien! ¡Me ves bien! ¡Ay, guapísima! ¡Qué ilusión me ha hecho, hija mía! ¡Maravilla! ¡Me ha regalado la vida! ¡Ay, ya tengo ganas! ¡Ya pasan de los cuatro meses! ¡Ay, qué ganas! Oye, y si me quedo un poco más, no pasa nada. ¿Ahora ya con el móvil? No, no. No he dicho dicho, ¿eh? Nada. Estoy loca. Pero cuando se pasa a la calle, Teresa, el móvil siempre contigo. Y lo vais contigo. ¿Se lo regalas? No. No, 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 no. ¡Eso es mío! Voy a acordarlo. Vale. ¡Adiós! ¡Adiós! Pero, ¿sabes lo mejor? Pueden meterse en Maximiliana.es y ahí podrán ver el móvil. Con todas las características que tiene. ¡Qué genuina!